Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 8 de junio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. La Fiscalía ha pedido a la región las grabaciones y el informe pericial que acredita que los audios de Gonzalo Pérez Jacome son auténticos para abrir diligencias contra él. Por otra parte, la matriculación de vehículos eléctricos alcanza ya casi la cifra de matriculados en diésel. Y además la audiencia será la encargada de decidir si se juzgará a los gemelos policías por el asesinato de su compañero. Comenzamos. La Fiscalía de Urense abre diligencias de investigación por los audios de Jacome. Pide a la región las grabaciones y el informe pericial acústico forense que acreditan su autenticidad. La Fiscalía Provincial de Urense ha iniciado el procedimiento de investigación penal contra el alcalde de Urense Gonzalo Pérez Jacome a raíz de los audios difundidos por la región, en el que de su propia voz hablaba de pedir donaciones ilegales, de mordidas a sueldos de asesores, del cobro de comisiones en licitaciones públicas o de posible falsedad documental al intentar atribuir una multa a dos funcionarios. La Fiscalía ha iniciado las diligencias de investigación en el proceso y ha solicitado las grabaciones publicadas en el diario, así como el informe pericial que confirma la autenticidad de los audios, además de solicitar la declaración en calidad de testigos de los periodistas involucrados en la información publicada. El periódico, tal y como anunció en un principio, pondrá a disposición de la justicia todo el material disponible. La Fiscalía investiga la posible comisión de los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, tras las denuncias del PSOE, BNGA y Partido Popular, que fueron acumuladas en el mismo proceso. Los socialistas aludían en su escrito a ocho posibles delitos y los populares lo dejaban en seis, incluido el de organización criminal. Además, el BNGA presentó una denuncia en el juzgado de guardia el 6 de mayo, tras la primera grabación difundida por la región, en la que Jacome trataba de librarse de una multa poniéndola a nombre de otra persona. Aparte de las grabaciones, el periódico entregará a la fiscal la pericial forense, que ratifica la veracidad de los audios de Jacome y que demuestra que no hubo ni artificios ni voz sintética. La venta de coches eléctricos en Ourense aumenta. Se matriculan casi tantos como diésel. El coche eléctrico está experimentando un auge en la provincia de Ourense, aunque todavía le queda un amplio recorrido comercial. Valga como ejemplo el dato del pasado mayo, mes en el que se vendieron 30 vehículos 100% eléctricos, solo cuatro menos que diésel y un 150% más respecto al mismo mes de 2022, según la patronal de la matriculación de vehículos. Los coches ecológicos son una de las principales razones por las que el mercado del vehículo nuevo lleva cinco meses al alza. En lo que va de año, los vehículos electrificados suman 519 unidades, mientras que los de combustión son 95 más. Pese a estos buenos datos, a la provincia urense todavía le queda mucho camino en materia de electrificación. La Unión Europea se ha puesto como objetivo reducir las emisiones de CO2 y el transporte es uno de los principales factores contaminantes. Desde Europa se han marcado dos fechas clave. Por un lado, 2035, año en el que ya no se podrán vender, siempre que no se prorrogue, vehículos con motores convencionales, y el 2050, cuando todo el parque móvil del viejo continente tendrá que ser ecológico. La falta de infraestructuras de carga es uno de los principales inconvenientes de cara a la adquisición de un coche eléctrico en Ourense. Con todo, la implantación de estas infraestructuras avanza a marchas forzadas gracias al impulso político. La audiencia de Ourense determinará si los gemelos policías son juzgados por asesinato. La fiscal cree que el policía muerto se suicidó y recurre el auto para que el caso de los gemelos Bernardo y Roy de Prado Laoz lo vean jurado. El auto de 30 de mayo de la titular de Instrucción 13, Barmesto, en el que da un paso al frente para enjuiciar por asesinato a los hermanos Bernardo y Roy de Prado Laoz por la muerte del también policía nacional Cerso Blanco en abril de 2016, ha sido recurrido en apelación por la fiscal del caso, Pilar Manso. La acusación pública y la defensa de los investigados, que también ha recurrido el auto en el que se ordena la transformación de las actuaciones en un procedimiento para ser enjuiciado por el tribunal del jurado, sostienen que fue un suicidio e intentan rebatir los indicios obtenidos durante la instrucción de los que habla la jueza Eva Armesto. Tanto la fiscal como el abogado de los hermanos han optado por ir directamente al máximo órgano jurisdiccional de la provincia para que se pronuncie sobre el fondo del caso para reclamar el sobreseguimiento. El Comité Provincial del PSOE ratificó sus candidatos para las elecciones generales del 23 de julio. El Comité Provincial del PSOE aprobó por unanimidad su propuesta de listas para el Congreso y el Senado del próximo 23 de julio, en la que se confirmó a Marga Martín como número uno a la Cámara Baja y el secretario general provincial Rafael Rodríguez Villarino como número uno en la papeleta a la Cámara Alta. La reunión extraordinaria de los socialistas celebrada en Cambeo acordó la candidatura presentada por la Ejecutiva Provincial y que no concuerda exactamente con los resultados de las votaciones de los militantes en las agrupaciones locales. Por ejemplo, Noela Blanco, rival de Villarino por la Secretaría Provincial en 2017, ganó entre la militancia para encabezar la lista al Congreso, pero figura de número cinco. Además, los actuales congresistas Adolfo Pérez Abellas y Usía Tizón figuran como dos y tres, por lo que podrían quedar fuera. En el Senado, junto a Villarino, figuran María Alida Iglesias y Luis Gulín, quedando el actual senador Miguel Bautista como primer suplente. Tanto la propuesta de las agrupaciones locales como la ahora aprobada por el Comité Provincial no son vinculantes. A partir de ahora serán las estructuras superiores del partido, tanto en Santiago como en Madrid, quienes confirmen la candidatura definitiva que todavía podría cambiar. Grietas, humedades y puertas que no cierran el Celso Emilio Ferreiro por los daños producidos tras las tormentas. El BNGA solicita agilizar las obras y que los técnicos revisen la estructura de todas las viviendas. Vecinos y comerciantes de Celso Emilio Ferreiro sufren grietas en sus negocios, daños en sus viviendas e incluso el cierre total a raíz del colapso provocado por las tormentas el 28 y el 29 de mayo en esta céntrica calle, con el hundimiento de buena parte de la calzada, las aceras y las anegaciones de bajos y garajes. Los vecinos llevaban 13 años reclamando una mejora de la red de saneamiento de la zona, que acabó por ceder. Ahora el Consello contrató de urgencia Estracó para realizar la obra, que debería haberse finalizado la pasada semana, pero que continúa con las reparaciones y un corte total al tráfico rodado. El BNGA a través del registro demandó al Consello el plan de obras y la máxima celeridad para ejecutar las mismas y así minimizar las pérdidas que están teniendo los negocios. Además, los nacionalistas pidieron a los técnicos municipales que realicen una revisión estructural de los edificios del tramo afectado para descartar posibles deficiencias provocadas por el agua. Aseguran que se han producido grietas en las paredes y descuadres en las puertas en varios pisos. O Colegio de Mende obtuvo un premio da Xunta de Galicia por un proyecto de innovación enmarcado dentro dos polos creativos. Os polos creativos son un sistema de ensino innovador e adaptado ás novas necesidades que van marcar un antes e un despois na educación. A partir do vindeiro curso, 100% dos colegios e institutos hostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas regradas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria van contar con estes espazos tecnológicos. O Colegio de Mende participou neste proxecto pioneiro e obtuvo o segundo premio. Os polos creativos son un programa que ten a Xunta na que dota os colegios de determinado material innovador, de novas tecnologías co que poder traballar nas aulas, como por exemplo impresoras 3D, cortadoras láser, cámaras de fotos, de vídeos. É un material superimportante para poder traballar na aula métodos moi diferentes de corrapaces para de aprendizaxe. Parte da vida real, que é un pouco no que se basaba este proxecto. O que quixen foi que eles viran como se traballa nunha xencia de diseño, montamos unha xencia de diseño, que eles viran como é o proceso, desde entrevistar un cliente, recoller a información que nos dan cliente, con clientes de verdade. Eu creo que esa, por exemplo, pode ser un pilar moi importante dos polos, que poden nos permitir ensinarles moitas cousas a través dun material moi innovador e traendo a vida real, a vida laboral de verdade ás aulas. Lanzaronse seis retos. Melhor material científico-matemático. Melhor material didáctico-demostrativo. Melhor proxecto artístico. Melhor solución de accesibilidad e convivencia. Melhor recurso de comunicación cultural-social. E mellor proxecto de fomento de hábitos de vida saudable. Tamén o Colexo de Bande participou e foi premiado. Unhos polos creativos que máis que un espacio físico é unha forma de traballar. Cara a inovación, cara a creatividade, cara a tecnoloxía. Nas enseñanzas estén importante. Ciencia, tecnoloxía e, polo tanto, é máis unha actitude. É verdad que aquí, fora do que aprendamos nos diferentes proxectos, nos premiados e non premiados, o que é un modo de traballar, un modo de traballar integral por proxectos e con un espírito que é o da inovación, da digitalización tan importante na sociedade na que vivimos. Este centro diu ese primer paso e requir un traballo importante, unha iniciativa que a él agradecemos. Eu digo sempre que, fora dos grandes investimentos, fora dos grandes proxectos que poda plantexar a Xunta de Galicia ou cualquier outro organismo, son inviables e non contan coa participación activa de aqueles que o teñen que desenvolver. Pois isto ha sido todo por hoxe, que pasen unha boa noite. Nosotros nos vemos mañana a la mesma hora. Adiós. Adiós. Tiempo ahora para el deporte en Noticias Ourense. Queda cada vez menos para la disputa de la 56 edición del Rally de Ourense. Se la recuerden, el próximo fin de semana, 16 y 17. Lo que ya sabemos son también los equipos que participarán. La organización del Rally de Ourense dio a conocer el listado de pilotos e equipos participantes en la 56 edición. Casi 70 equipos tendrán que recorrer hasta 12 tramos cronometrados y completar en torno a 163 kilómetros. Entrará nómina de inscritos para esta nueva edición algunos de los últimos ganadores, como Cohete Suárez, Iván Ares o Pepe López. Efraín de Arena y Sara Fernández, ganadores de la pasada edición, no defenderán la victoria. Entre las bazas Ourenseanas, sin duda la más destacada, la de Javier Pardo. El piloto laricano, que ya ha sido líder del Supercampeonato de España esta temporada, aspira a lo máximo en el Rally de casa. Y también hablando del Rally de Ourense, el alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, firmó esta mañana el convenio de colaboración para que este municipio sea escenario de uno de los tramos del Rally. Por parte del escudirio ourense, estampó la firma el presidente Jano Fraga, además del concejal de deportes Abel Cortés Pérez. Sin duda, uno de los tramos espectaculares, como todos los 12 que componen el Rally de Ourense. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de fútbol. Y es que el Berín, un histórico del fútbol orensano, no tiene directiva que asuma la responsabilidad del proyecto la próxima temporada. La Casa de la Cultura acogió una doble asamblea del Berín Club de Fútbol. En la primera, la ordinaria, los más de 60 socios dieron cita, aprobaron, por una medida de las cuentas de la temporada 2022-2023. Posteriormente, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria, donde la Junta Directiva cesó en su cargo después de cuatro años de mandato. Se dio paso a la presentación de candidaturas. Al no haber ninguna propuesta en firme, la directiva acordó dar un plazo de una semana para que se puedan postular nuevos candidatos a un club que tiene más de 50 años de historia. La semana que viene se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria, de la que saldrá la nueva directiva. Hablamos también de atletismo, en este caso de montaña. Prueba exigente y ya tradicional, la subida a Rocas o Irado. La emoción y la dureza de las carreras de montaña regresan a la provincia y lo hacen de la mano de la subida a Rocas o Irado. Una prueba que este domingo reunirá a 300 deportistas y que pondrá, además en liza, el Campeonato Gallego de Montaña. La prueba arrancará el domingo a las 11 de la mañana, partirá de Esgos y visitará el Mosteiro de San Pedro de Rocas, así como Arcos y Virxiodomonte, antes de regresar al punto de partida, con una altitud máxima de 1.163 metros y un recorrido de 13 kilómetros. Además, el Correndo por Urense se estrena en los trails. Lo hará con la prueba Oira Santomé. Con el atletismo despedimos los deportes por hoy. Nosotros regresamos mañana. Sean felices. Adiós. ¡Gracias!